La Contraloría Municipal de Palmira, de acuerdo a los reportes del pasado cuatrenio, ya tiene listo el PGA, o Plan General de Auditorías, de las cuales tres son regulares y siete son especiales. Frente a las auditorías que se han ejecutado el cuatrenio pasado y con base en eso nosotros desarrollamos un PGA muy ambicioso, en el cual tiene tres auditorías regulares y siete auditorías especiales, de las cuales están ya programadas para este año y están aprobadas el 28 de febrero, que quedaron aprobadas por todo el comité directivo. Además, desde esta entidad pública se han realizado estudios y auditorías pertinentes para garantizar el buen funcionamiento y fiscalización de las entidades públicas pertinentes, tales como el Hospital San Vicente de Paul. El Hospital San Vicente de Paul ya se realizó la auditoría, fue la primera auditoría que realizó esta Contraloría, eso se realizó en el objetivo, se colocó en primer lugar porque a raíz de la solicitud del señor alcalde, frente a la intervención de la superintendencia de salud, queríamos también tener un conocimiento con respecto a la parte financiera y la parte de gestión del hospital y poder así nosotros también dar nuestros resultados y de ellos se encuentran en la página web de la Contraloría, que puede ser conocida por toda la comunidad palmirana, pueden tener acceso a eso y pueden poder observar cuáles fueron los resultados. Agregó la funcionaria que la situación del Hospital San Vicente de Paul presenta una situación financiera delicada, ya que esta entidad gasta más de lo que genera. Y además, esta espera el pronunciamiento del Ministerio de Protección Social para la puesta en marcha de la intervención del hospital.